Vos sos mi llave, Pela. Ahora vos tenés la llave de mi corazón. ¿Me esperás? Toda la vida te voy a esperar. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June, E-Way's been faking me out, can't make you happier now. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June, E-Way's been faking me out, can't make you happier now. Desesperación, yo te juro que tengo la esperanza de encontrarla viva, no pude dormir, necesito saber dónde está, cómo está, si está viva, si no, no la pude haber perdido. Yo soy re feliz, re feliz porque tengo todo lo que quiero, pero siento que me faltaron. Siento como un vacío. Nada es lo mismo sin ella. Es un dolor a ca... Sin ella soy otro, Tacho. Es como si... Como si viviera por vivir. Te sentí muerto. Es que no quiero llorarla, Tacho. Quiero encontrarla, ¿no? No. 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 Estamos muy bien. No. No estoy rIN. No estoy rIN. No haypmiddikes. No. No hay DMO. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!